¡Trolli! Cansado de andar No quiero avanzar Mi corazón roto Trolli Trolli, ¿estás bien? Yo nunca pensé En estar sin ti Me cuesta creer Que ahora Se hace No quiero dormir Nunca despertar Estar junto a ti En un sueño Sin fin Volver a jugar Una vez más Te extraño A morir Lo siento Trolli No quería que pasara esto Solo quería protegeros Solo quería que se fuera No ha sido culpa tuya Lo que me hizo sonreír Es lo que hoy me hace sufrir No digas eso Trolli ¡Ya sé! Podemos fusionarnos otra vez Podemos salir de esta juntos ¿Por qué no funciona? No puedo Mike Es tarde para eso Moriríamos todos No digas eso Trolli Te vas a poner bien No te preocupes voy a llamar a alguien A Raptor Raptor sabrá que hacer Trolli No No puede ser No 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 Otra vez Trolli Vivir sin miedo fue mi elección Perderlo todo La contra